En Siemens, Colombia, ha innovado de manera local con un variador que se ajusta a las necesidades del sector de petróleo, desarrollado especialmente para las aplicaciones de levantamiento artificial en bombeo electrosumergible ESP con motores en media tensión. De esta forma, se llevó a cabo el primer proyecto de integración de este tipo en el mundo con tecnología Siemens para sistemas de levantamiento artificial en media tensión para reemplazar el uso de variadores de frecuencia en baja tensión en configuraciones del tipo High-Low-High. El alcance del suministro abarcó la ingeniería, el hardware y el software para el desarrollo de la aplicación Cinamix Wellmaster para motores en media tensión. Las ventajas del uso de este desarrollo para la industria de petróleo y gas, que puede ser ampliada al uso en sistemas no solamente de levantamiento artificial, sino también a oleoductos y a sistemas de inyección de agua, que es único y pionero en el mundo para este tipo de aplicaciones. Los retos del proyecto fueron realizar un cerramiento para un variador de frecuencia, el cual fuera competitivo en precio y calidad, en donde era determinante el no tener que usar aire acondicionado. Adicionalmente, era necesaria la implementación de un algoritmo de control, el cual puede ser de diferentes tipos a usar en la industria de petróleo y gas, tales como bombeo electro-sumergible, bombas de inyección, bombas booster u oleoductos. Es muy importante que el variador de frecuencia se ajuste a las necesidades del cliente, en donde la temperatura y la humedad relativa son muy críticos para la correcta operación del equipo. Y este tipo de motores ya ha sido probado en campo con el variador con éxito. Los retos en el desarrollo del proyecto corresponden a la implementación de un equipo Open Controller, el cual nos permitirá el manejo de las señales y las diferentes variables de campo que se requieran para el sistema. Una ventaja de este equipo corresponde a la implementación a través de enlaces a la IoT y al Internet de las Cosas. Desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades en el sector de oil y gas de Colombia y el mundo. El levantamiento artificial y bombeo. Esto es Ingenio para la Vida.